Oiga, yo no entiendo por qué quieren jugar nosotros, ¿eh? De verdad. Porque es un juego que podemos jugar con todos nuestros amigos y la pasamos increíble, aunque todos nos odiamos cuando estamos ahí dentro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no...? No le gusta el de... No, no, no por eso. Sí me gusta. ¿Entonces qué pasó? Lo que pasa es que ahorita no se puede hacer nada. Pues los playoffs, ¿no? No hay playoffs ya. Hola, Metunic. Hola. Hola, buenas noches. Pues sí, sí me molesta. Llega normal como una persona normal, no así, pinche gargajo. Ya me hiciste enojar, ya no voy a disfrutar el video. ¿Ya se fue? Mira, ahí estás enojar. Hola, Nefco. Muy bien, ¿y tú? Es que sí puedes llegar como una persona normal. ¿Por qué? ¿Por qué te... ¿Por qué te limpias la garganta como señor? Es que acabo de comer. Ey, ¿y tú te limpias entonces la garganta como señor? ¿Qué le haces? Soy el señor, Natalia. Malo sería que me lo limpiera como otra cosa. ¿Y tú también te limpias... ¿Te lavas los dientes como señor? ¿Cómo se lavan los dientes un señor? Pues yo veo un TikTok que le hacen... ¿Cómo? ¿Sí? ¿No han visto? No. ¿Udaga? Sí, le hacen... Udaga. Udaga. ¿Por qué escucha más fuerte, Natalia? O sea, están listos para ver. Yo te siento cuando estoy de buenas, pero ahorita también te voy a defender para que me sigas lleviendo más dinero y más y más. Es que yo no te voy a pagar por... Le ibas a escuchar esta lógica de Natalia. ¿Le puedes explicar a Juan, por favor? A ver, Nati, explica. Es que ya van como tres, cuatro días que en vez de tirarle hate a Aded, lo estoy defendiendo de los demás. Por ende, cada día se va acumulando dinero, entonces me debe. Ok. O sea, tú cobras por defender a tus amigos. A Aded. ¿Y qué? Ah, pero eres una rata, entonces, ¿no? No, soy una empresaria. No, empresaria de mis huevos. Tú eres un ratón. Un ratón rubio. Un ratón rubio. Eh, hablando de rubio, ¿cuál es su video favorito del Rubius? El de... ¿Qué grande? Oye, es cierto, si fuera al revés, si yo te defendiera a ti, sería así. ¿Por qué tú...? Eso es cierto. ¿Por qué...? Ajá, ¿por qué no es lo mismo? Eso es cierto. No, eso no te hace así. Ahí el D tiene un punto muy cabrón. Qué pinche perro. Hagas así como Javier con Ren, ahí sí. Que Javier con Ren sí se pasa de... Javier, 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 Javier. Me da cringe. Nunca va a poder enamorar a alguien si hace eso. Pero siempre. Pero es que no está intentándolo, lo hace por memes. Sí, sí. Pues ese meme no da risa. Si no te da risa a ti, pues está bien, a él sí le da risa. Él no hace las cosas por ti, él las hace por él mismo. Es como cuando tú te maquillas. No, sí lo hace por mí. ¿Tú te maquillas por los hombres o te maquillas por ti misma, no? Pues es lo mismo. Nosotros hacemos memes por... No, yo me maquillo por todos. Cabrón. Para toda la gente. Por mí te puedes olvidar de esa profesión. Me vale. Sí, dicen las morras que hacen las cosas por ellas mismas. Ay, yo también pienso eso. Pues es verdad, los hombres que se vayan a la... Y más en este día. Oye, cabrón, yo creo que ese no es el mensaje. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sólido o no sólido? Totalmente. Un poco líquido hoy, pero no importa. Vamos a disfrutar hoy. Vamos, 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 vamos. Un poco líquidito. Ah, cabrón, pues ¿cómo? Tienes calor. Te estás derritiendo, Colombo. Caramba, ¿qué pasa, mía? No quiero saber qué pasó. Me encanta cómo cantas, amiga. Lo haces muy... Lo haces muy... Gracias, yo sé que sí. Voy a seguir cantando solo por eso. No, pero... No, sí que lo hagan. Yo tengo algo que decir. Era. Desde ayer me estás amenazando. Échale. Y yo le echo. ¿Cuál amenaza, Natalia? ¿Se van a agarrar a estas morras opiniones? No, a veces. Sí, entiendo. Así nos llevamos. No, más tú sí conean y no se pelean. Como todas las de la velada. ¿Así? Porque nos agarramos a... Como todas las de la velada. Y en la cama no hay... No hay odio. ¿Tú tienes tu... Del color de tu piel normal o lo tienes un poquito más oscuro? ¿Cómo? ¿Perdón, amigo? Que si tú tienes el... Un poquito más oscuro de tu tono de piel normal. Sí. El resto de tu cuerpo, digo. O sea... Cuando digo normales... Tú lo tienes... Tú tienes el tono de piel más oscuro en tu... De Colombo. Sí. Tú sabes. Ok. Nice. Yo, a ver... No entiendo por qué. Si esa parte... Uno siempre anda tapado, ¿sí o qué? ¿Quería estar blanco? Yo lo veo del mismo color, pero te envío foto a Colombo y me confirmas. No puede ser, pa. Brother. Ay, no. Tiene un degradado. No puedes hacer eso. Qué flashear, boluda. Oigan, ¿ustedes son xenofóbicos? No mames, mamo. ¿Puedo preguntar por qué lo dicen así? No sé. Porque no sabe decirlo. No, yo creo que es bait, amigo. A ver, alguien me dijo algo que a lo mejor es que no sé de dónde sea ella ni nada de eso, pero creo que, según dijo en la velada, ella no era de Cataluña. A lo mejor era la pronunciación en catalán. Xenófobo. ¿Así? Yo creo que... No, tal vez odias a los argentinos. Tal vez, tal vez. Miedo a los que dicen che. Como chocas que dice México. ¿Chocas dice México? Ni de pedo, ¿no? No mames que dice México. El otro día me mandaron un clip. El vato dice... O sea, como que estaba hablando de que leía y que eso. O sea, que últimamente tuvieron un mejor semerebro. Oye, Juan, ¿y qué opinas de su respuesta? Ah, que suena más. Me sorprendió mucho. Yo no esperaba que pidiera perdón. Me sorprendió mucho que... Que se tomó como si fuera una... Como cuando te tiran por cualquier... ¿Sabes? Que de repente... Ah, porque... No sé. Porque D dijo que... Rivers no prendía nunca, supongamos. Y que lo tomaron de ese modo. Lo que me pareció una barbaridad es que neta había gente defendiéndola. No tenía sentido. Yo lo que le dije ayer en el chat es que justo ayer iba a prender directo un poquito antes para hablar del tema. Pero de que ver su bot completo. Para darle el beneficio de la duda y pues escuchar todo lo que estaba hablando, ¿sabes? A mí me pareció un modo de autodefensa muy estúpido venir a decir que yo no sé qué con Andorra. La verdad. Sí, fue una mamada porque tú dijiste sobre el lugar. Pero le dije eso. Digo, o sea, dije eso en mi mente lo voy a hacer así. Y luego veo que... Que comparten que la morra le estaba dando like a un montón de cosas, este... como aplaudiéndole el comportamiento, ¿sabes? Sí. Y fue como... Ah, entonces... Entonces no estás... O sea, no puede estar la de... Está sacado de contexto, ¿sabes? A ver, yo me puse a revisar ayer porque también vi eso y dije, a ver, ¿será cierto que dio esos likes? Y ya no estaban. Supongo que los borró, tal vez, ¿no? Sí, la plebe los borró. Yo sí los di. Hola. Ah, pues es una... Si es que sí los likeó... Ah, se puso en privado el Twitter. Sí, es lo que les pasé. Para que se ponen a frontear luego en directo como si nada les importara y como si nada cuando luego... Evidentemente la están pasando a mal. La morra ayer cuando yo estaba hablando de todo se pasó a mi directo. ¿Qué? Sí, sí, sí. Ah, sí, vi el... Y me puse un comentario que yo es el típico comentario que escribiría cuando estoy teniendo una ansiedad impresionante porque la cagué, ¿sabes? Incluso está mal escrito y todo el pedo. ¿Qué dijo? Que básicamente estaba aguantando mucha mierda y que no lo dijo porque lo apetecía. Hermana, si fuera por aguantar mierda yo me hubiera cagado literalmente en cuántos países, cabrón. Pero no lo hago porque no soy una persona tonta y porque sé que 50 o 100 imbéciles en Twitter jamás van a representar un país completo. Es que por eso imagínate entonces lo que... Si eso es justificable imagínate las borradas que podría decir Comanche completamente justificadas completamente xenofóbicas lo que podría decir Rivers incluso lo que podría decir yo este año. ¿Sabes? Tratar de justificar eso es penoso. Es tonto. Y no reconocerlo es de tonto. Pero pues... Hubiera quedado mejor hubiera quedado mejor que cuando prendió hoy hubiera reconocido la cagada y ya está. Sí, pedir perdón oye, no lo sé pero por lo menos reconoce que dijiste una m... Oye, sostengo lo que dijo de los fandoms sostengo lo que dijo de los fandoms pero sé que al decir todo México pues es una mamá. Me cagué. Punto final no era lo que quería comunicar cierro pero te pones a frontear para luego ponerte en privado pues qué estupidez. Pues como dicen por ahí así es la vida a veces negra a veces rosa. Oh. En Comanche es el Vinicius de Twitch molesta a todos. ¿A quién se le cayó el internet ahorita? A tu pinche cola. ¿Qué? ¿Qué? Verga. 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 Verga.